¡Hola Dinos! ¿Cómo están? Hoy les traemos otro video. ¿Cómo están? Hola. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verte. Hoy vamos a discutir cuál es la mejor consola de algunas. De algunas, sí, porque se iba a alargar mucho. Tal vez después seamos también de las importantes. Sí, a lo mejor una parte de dos. Pero ahorita son las importantes. Sí, más bien, más contemporáneo, más antiguo, las primeras, ¿qué fueron? ¿16? No, fueron 12. 12, más o menos. Bueno, vamos a empezar. Ok. ¡Dinosagrios! ¡Agríos! Ya este formatito. Ya estamos listos con la tacita, ¿eh? Y ahí está la tacita de los campeones. La tacita campeona. La tacita campeona. Entonces, a mí me salió. A mí me tocó el N64, mejor conocido como la mejor consola de todos los tiempos. A mí me tocó el PlayStation 1. Uy, ahí está fácil, ¿no? ¿Sí? Yo creo que sí. A ver, ¿por qué? Pues es que la verdad todos sabemos que la Nintendo 64 fue bastante innovadora en sus tiempos. Empezó a poner estos pedos de plataformas 3Ds que salió... ¿Ahí salió el Super Mario World? Salió... No, Super Mario... Super Mario... El que ya era 3D, ¿no? Ajá. Está bueno, güey. Es joya. Está bueno. Yo creo que ese es el mejor Super Mario de todos los tiempos, la neta. Sí, sí está. O sea, incluso jugándolo hoy en día. Sí. De hecho, que ves que apenas que salió el remaster para Switch, está igual de divertido, igual de cabrón, y es un genio loco el que hizo esa madre, neta. ¿Y PlayStation 1? PlayStation 1 tiene uno de los grandes también, que fue Crash, ya impulsionando en este pedo de plataformas 3D. Ok. O sea, ¿ahí nació Crash? Ahí nació. Ahí nacieron estos... Pero Mario es mucho mejor, ¿no? Mario, ya está ese versus por ahí, véanlo. Sí. Tienen la duda. Pero Mario, es que... ¿Y qué otra cosa tenía? El Donkey Kong. PlayStation 1. PlayStation... No, Nintendo 64, ¿no? Nintendo 64 tenía Donkey Kong. Ok. Tenía Mario, tenía Banjo-Kazooie, que fue de los grandes allí. Llegó a estar en el Smash. Ok. Este... ¿Y PlayStation 1? Mario Kart 64, uno de los mejores Mario Kart de la historia también. Uuuuuh, Mario Kart 64. Sí, sí es cierto, ¿no? Es que sí está muy perra. O sea, PlayStation tiene otros mejores contenidos, ¿no? Sí, ahí salió Final Fantasy, salió Metal Gear Solid. Pero tiene mejores contenidos. El 1 no es el mejor. El 1 no es el mejor, pero es bastante buena consola, ¿eh? Es buena, pero ya con... ¿Verdad con el Nintendo? Sí, es que Nintendo está fuerte. Pues Nintendo, a la de los ganadores. Aquí está el bote. Y este se va a la basura. A la basura. Que fallé. Bueno, te idiota. Uuuuuh. Oh, no. Tengo aquí el campeón, te aviso. ¿El campeón? Tengo aquí el campeón, ¿eh? Entonces, ¿podría ser ese acaso el PlayStation 3? Es el PlayStation 3. Y a mí me tocó el Switch. Uy, esta perra, ¿eh? Esta perra, pero, güey, el Switch es un tema, güey, porque... Es que hardware Switch es joya. O sea, la neta... O sea, concepto. El concepto es joya, sí. Sí, es joya. El concepto es joyísimo. Sí, porque hardware es bastante... De hecho, es la primera consola que es... Híbrida. Híbrida. Y eso está bien chido. Pero ya en la práctica, la neta, el hardware de la Switch... Sí, porque está de huevos que te puedes llevar a tu celda, a ver, fuera de tu casa, pero lo juegas ahí y dices, como, verga. Sí. No está chido. Sí, no, no está chido. Y el Lite... Eh... Entra en la competencia también, ¿no? O sea, del mismo Switch. Pues sí. Porque el Lite se me hace bueno, pero al final es como si fuera un... Un portátil, nada más. Un PSP grandote. Sí, eso sí. Pero con mejores, poquito mejores gráficas. Y es que el tema también, es que Switch no está compitiendo gráficamente. Y no digo que las gráficas sean lo más importante. Sí, no, pero... Pero para las nuevas generaciones, ya no competir con gráficas... Es que incluso jugando un juego caricaturesco en Play o en Xbox, se ve mucho mejor que jugando Pokémon en Switch. Sí. Y sí, obviamente, Nintendo no le dan la prioridad a eso, pero deberían, ¿no? Sí. Un poquito ya se están quedando bastante atrás. Y PlayStation 3, Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto 5, varios God of War, los primeros Uncharted. Los primeros Uncharted. El primer Last of Us, güey. Last of Us. O sea, creo que PlayStation 3 fue la consola que se inventó PlayStation. Sí. Como la campeona. O sea, definitivamente ganó esa generación, en mi opinión. Sin duda, ahí sí arrasó, como ahorita está arrasando Xbox con el Game Pass. Y creo que fue la que puso ya realmente a los... Las bases. O sea, los exclusivos de PlayStation como cosas cabronas. O sea, neta juegos que vendían franquicias perrísimas. Vendían consolas, o sea, literal. Sí. O sea, ahí empezó el concepto de, es que, ¿qué prefieres, Xbox o PlayStation? Porque PlayStation tiene estos juegos. Empezó a importar el pedo de las exclusivas, porque antes estaban mucho de, meh, puedo no jugarlo, pero quedarte sin jugar Last of Us o God of War o... Uncharted. Uncharted era ya fuerte. Sí. Ya no era... Sí, definitivamente PlayStation 3. Adiós. Además, el online era gratis, güey. El online era gratis. Sí, no, joey. Y también para los fans, chido que se caía mucho la plataforma de... ¿De qué? De PlayStation para... ¿Se caía mucho? Sí, podías comprar. O sea, había muchos errores en... Ah, y luego hubo el PDS de que no sé quién hackeó la tienda. Ajá, y pusieron... Y les dio baja al chingo de barro. Sí, sí, sí. Se mamaron. Pero bueno, PlayStation 3. Sí, o sea, campeón para los fans ahí. Uy, mira, ok. Yo tengo el perdedor aquí. Yo tengo PlayStation 2. Yo tengo Wii. No mames, güey. Mira. A ver, aquí también, una vez más, Nintendo haciendo lo que sabe hacer bien cabrón y es revolucionar el pedo. Sí, 100%. Sin duda. 100%. De hecho, Wii Sports es uno de los videojuegos que más han vendido en la historia. Bien cabrón. Porque yo me acuerdo, güey, y aquí estábamos como en primaria, ¿no? Cuanto ese pedo. No, ya estábamos en secundaria. En secundaria, sin duda. Más o menos. Primaria, alta, secundaria. Bueno, tal vez sí, tal vez sí. Porque yo me acuerdo un chingo de hasta mis hermanas diciéndome, ¿por qué no te compras el Wii? Sí, porque querían jugar la madre del tenis y pinche boli. Sí, ahí ya estaba la hermana que no juega videojuegos. Ajá, ya querían jugar. Sí, incluso, por ejemplo, la tiranoagria tiene Wii. La tiranoagria tiene Wii. O sea, mucha gente tiene Wii, güey. Eso sí. Pero para los gamers reales, o sea, cuando la verdad querías un juego, no comprabas un Wii. Es que sí, no, porque yo creo que ahí nació mucho el pedo de que ya eras fanboy de Nintendo. Entonces, lo que sea que sacara Nintendo, lo comprabas. Bueno, que tiene joyitas el Wii, como el Mario Galaxy. Sí, el Mario Galaxy. O sea, sí, ganó hasta el Gori Game of the Year. Sí, sí, y ese es uno de los mejores Mario, güey. La verdad es un Mario muy divertido. Aparte también innovó varias veces con el pedo de... Varias. Varias veces con el pedo de la remasterización del Twilight Princess, que ya podía ser Link. Ajá, ajá. Tiene los primeros God of War. Los otros dos Crash, los mejores dos Crash. El hardware, pues, era bueno, pero... Pero, bueno, sí. Estoy pensando que Wii es mejor, eh. Sí, es que creo que... es que está perro, eh. Es que, como dijiste, el 3 fue el que dijo, estamos aquí, somos PlayStation y somos un pito. Y el 2 todavía estaba sentando un poquito las bases ahí para saber a dónde se iba a mover. Yo estoy votando, güey. Ok, yo igual. Sí. Al parecer no ganó. Digo, no perdió. No perdió, güey. Es que ya platicándolo... Sí. La neta, güey, joyita. Sí, es joyita. Tiene sus joyitas bastante grandes. Aparte el pedo de... Siendo que innovó también mucho en el pedo de Mario Kart, que tenías tu controlito aquí. Ah, también. Que ya en la práctica no estaba tan chido, pero... Sí, ya que festejabas antes de llegar a la victoria, se iba tu coche a la verga y perdías. Pero hasta eso estaba bien, sí, bien, decente. Era muy entretenido. Sí, era algo muy innovador que creo que sí puso... Es que sí te sacó de pedo de deja de jugar así y muévete. Sí, sí, en la neta sí tiene cosas chidas. Sí, sí, jalo. Ay, mira. Ah, mira. Ahí me tocó Wii U. GameCube. Uy, aquí yo... Mira, yo personalmente tengo muy buenos recuerdos con Wii U. Yo nunca tomé Wii U, pero sí, lo jugué contigo. Con muchos amigos. Y siento que era la consola por excelencia para divertirte con amigos. Tenía el Mario Party, tenía el Mario Kart, tenía el Smash. Es el mejor Smash en Didi. Sí, yo creo que para mí... O sea, sí. Bueno, es que yo también fui el primer Smash que jugué. Entonces, a mí me parece también muy divertido. En cuanto a juegos, juegos... Bueno, ahí salió Breath of the Wild. Salió Breath of the Wild ahí, sí. Y entonces, también Wii U trae lo suyo. Lo malo de Wii U... Era hardware, siempre. Era el hardware y que realmente ya no estaba en una época en la que no pudiera no tener gráficas ya más decentes. ¿Sabes qué fue lo que creo que nos desilusionó a todos los fans de Nintendo? Que nos vendieron el Wii U como Nintendo Switch y no era. Y entonces... Ah, o sea que podías llevártelo. Te alejabas tantito como un control y se apagaba. Era como el escalón, ¿no? De devolución entre Wii y Switch. Pero es peor que el Wii y que el Switch. Sí, sí, sí. Pero era el escalón necesario. Pero sí tiene cosas buenas. Sí, era bastante entretenido jugar con mucha gente. Pero con exclusivas, yo creo que GameCube fue uno de los más cabrones. ¿Qué tenía GameCube? Es que GameCube empezó ahí un poco a meter el pedo de third parties de Nintendo. Como Resident Evil 4. O sea, según yo, Resident Evil 4 en el GameCube es el Resident por excelencia. A pesar de que estaba en las otras consolas. Y tenía... O sea, el Smash también ahí estaba bien cabrón. Es el Millie. Él tenía... Ah, de ahí es el Millie. Ajá. Tenía el Soul Calibur. ¿Sabes qué? Aquí sí tenía bien cool era el GameCube, el control. ¿El control? Pues... Estaba incomodísimo. Los jugadores de Smash dicen que es el mejor control. Ajá, eso veo. Aquellos lo usan mucho, pero... A mí tampoco. A mí siempre se me hizo incomodísimo. Había un juego de Bionicle. Ah, eso era bueno, sí. Era bueno, pero no mames el pinche control que tenía la palanquita en medio y todavía un perro. Que fue uno de los... Ah, no, no, olvida. Lo iba a decir una tontería. O sea, puede que o no haya estado tan perro y yo estaba muy chico y pendejo. A lo mejor no lo jugaste lo suficiente, pero... Sí era bueno el GameCube. No sé aquí quién podría ganar. Yo creo que merece más el GameCube porque es más vendido. Pero es el... Solo por el Smash Melee. Sí. Lo hice en cuatro. Sí, fue cierto. Porque el GameCube fue... Bueno, no sé tú, pero en mi época, ahí sí lo estábamos como en primaria. Ahí sí estábamos más chico. Y era como la consola, ¿sabes? Era la consola. El güey que tenía un GameCube era como hoy en día tener un PlayStation 5 con Xbox Series X. Sí, porque Xbox y PlayStation no estaban tan bien sentadas las bases ahí y Nintendo ya tenía... Sí, no, y aparte yo no sé en otras partes como Estados Unidos, Europa o no sé, pero en México, PlayStation no pegó tanto y hasta la fecha... Xbox sí pegó algo, pero estaba bastante... Pero no pegó como GameCube en ese momento. O sea, GameCube era... Todo el mundo tenía GameCube. Sí, era el videojuego por excelencia. Sí, eso sí. Yo creo que campeón, ¿no? Sí, campeoncísimo. Lo sentimos, Wii U, pero gracias. Grande Wii U también. Grande Wii U. Un grande. Pobre... Se va un grande. Se va un grande. Se va un grande. Se nos cae un grande. Se nos cae un grande. ¿Dónde te sentaste, Wii U? ¿Dónde te sentaste? El bicho. Tengo una buena aquí, ¿eh? Yo también, ¿eh? El mío es el Xbox. El mío es el One. ¿El One? Sí. Uy. Uy. Bueno, mira. Para empezar, Xbox fue mi primera consola. También fue mi primera consola. Bueno, no. Tuve el Nintendo 64 primero. Ah, yo no tuve nada antes de Xbox. Pero también yo tengo experiencias no tan buenas. Es el único juego que yo recuerdo que digo, ¿verdad qué gran juego? Es que también era un niño, güey. Y era bien pendiente y pidía por los juegos bien estúpidos, pero jugué ahí Halo. Pero es que yo creo que ese era el target. Porque de hecho, no sé si sabías, Microsoft sabía que iba a perder mucho dinero sacando la consola, pero querían entrar en el mercado. Entonces, al final, Xbox le quitó un chingo de barro a Microsoft, pero fue para que la gente volteara a ver a Microsoft y dijera, ah, está siendo una consola. Ajá, o sea, cimentó los inicios de lo que ahora es Xbox. Sí, aunque Bill Gates o quien sea que fuera el encargado, dijo, voy a perder un chingo de barro, pero mételo. Entonces, sí tenía juegos muy mierda en la mayoría. Yo recuerdo que eran de películas. O sea, había Matrix, había Gatúbela, había Los Increíbles, había Spider-Man, pero de la película, no de un videojuego original. Ajá, ahí me acuerdo buenos juegos que yo jugué en Xbox. El de Spider-Man. Ajá. Blinx. Halo 1, obviamente. Halo 1 y 2. Blinx. Blinx entra en el pedo de Halo 2. ¿De Dora Live? De Dora Live era más o menos. Pero bueno, Xbox One. Ninja Gaiden también, Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Pero Xbox One. Es que Xbox One, el pedo de tener ya, simplemente por el Game Pass, yo creo que hace mierda. Ya tiene el Game Pass, ya. Digo, yo personalmente pienso que esa generación la perdió. Sí. Con PlayStation 4. Sí, porque Play se rifó, cabrón. Pero la compitió. La compitió. Y se volvió como el Messi y el bicho. O sea, es Xbox y PlayStation, acapararon todo y le quitaron a un chingo a Nintendo. Le quitaron... Sí, aparte de que estaba flaqueando Nintendo con el Wii U, ¿no? Sí, o sea, pero Xbox One definitivamente... Mira, te voy a decir esto. Es que no sé, güey. ¿Qué opinas? Yo digo que empezó ganando PlayStation por un chingo, al final alcanzó Xbox y terminó ganando Xbox. O sea, Play se emparejó y Xbox One. No. ¿No estás de acuerdo? No, yo creo que la generación la ganó por mucho PlayStation. Sí, ok. Sí. ¿Está bien? O sea, no digo que Xbox One sea una mala consola, pero nada más por los juegos. Eso sí, es que las exclusivas... ¿Qué tiene Xbox? Forza, Gears y... Gears 5 y Gears 4 y Gears 4. Minecraft, pero no es exclusiva. Sí, pero no, o sea... El One gana al Xbox Real ahorita. Todavía no estamos en pedos de Play. Sí, bueno, ahorita gana el One. Gana One. Ok. Uy, se va a poner perro ese debate, ¿eh? Ese se va a poner perro. Ay, mira. El 360 me tocó a mí. Y a mí el PlayStation 4. Ok. Creo que no hay competencia, güey. Uy, ¿quién crees que gana? El PlayStation 4. No mames, estás pepegando. O sea, no hay discusión. Estás loco, güey. Para empezar, esa generación también la ganó PlayStation 3. Bueno, esa está más discutible. Puede ser que no. Verga, es que aquí ya entra un pedo generacional muy fuerte. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque obviamente la generación de PlayStation 4 es mucho mejor que la generación de 360, pero 360 sí dio mucho de qué hablar, güey. Yo nada más le daría, o sea, que no ganara 360 por el pedo de los tres anillos rojos. Eso sí es muy cierto. Que a mí me pasó dos veces, güey, y tuve que cambiar a PlayStation 3. A mí también me pasó, pero está muy debatible por el pedo de Halo 3, que en mi parecer es el mejor Halo de todos. Pero no te pases a verga, güey. PlayStation 4 tiene Last of Us 2, tiene God of War 4, güey. Final Fantasy XV, el remake de Final Fantasy VII. Pero ese tiene el Gears 1, 2 y 3, güey. También es un gran juegazo. Pero no se comparan a esos, güey. Ninguno de esos se compara a God of War 4, güey. Es que ahí entra el pedo de generación que te digo, güey. O sea, obviamente son mucho mejores. Unas obras maestras ya esos videojuegos, güey. Aquí no estaban las bases para ese pedo. Bueno, sí, pero incluso comparándolo con PlayStation 3. Está bien. Te voy a dar por buena esta. No estoy conforme, Dino. Si no están conforme, son timbrosos. Si no están conforme, como es un pito. Pero está bien. Tiene razón el tirano, por ahora. Claro que tengo razón. He ganado el sístimo PlayStation 4. ¡Vamos a la segunda ronda! Hashtag chingatumadretirano. Hashtag pendejo. A ver, ¿cuántos nos quedan? Saca uno y uno y los vas echando. Ajá, ¿no? A ver. ¿Suku? ¿Suku? ¿Trucu? ¿Trucu? ¿Muku? ¿Frucu? ¿Esproncucu? A ver. A ver, Gabriel. ¿Qué traes? A ver, gotas. Ok, yo tengo al campeón, güey. Yo tengo al campeón, güey. ¿Quién eres? Nintendo 64, una vez más. PlayStation 3. No, estás súper pendejo, güey. Ay, güey. Estás súper pendejo, güey. No mames. Estás súper pendejo, güey. Yo creo que sin el Nintendo 64 no hubiera estado el Play 3. Es que ya vas a empezar, yo sabía, güey. Vas a empezar con el pedo de los Beatles, güey. Es que los Beatles son la mejor banda de rock porque son los primeros. Y tiene un punto. Yo soy de los primeros que lo defiende, ¿sabes? Pero, no, o sea, ok, sí. Es el anciano que lo hizo muy bien en su momento. Pero PlayStation 3, güey, lo hizo muy bien. Ay, es que el alumno supera al maestro. Y a la fecha, estando en PlayStation 5 y Xbox Series X, compras un PlayStation 3 y juegas juegos de PlayStation 3 y siguen siendo una verga. No, pues nos partimos la madre, si quieres. O sea, ahí salió Grand Theft Auto 5, güey. Grand Theft Auto 5 es un juego que sigue hasta la fecha, güey. Pero eso no se lo puedes adjudicar a Play 3, güey. Skyrim, güey. Skyrim, sí. Pero es que, güey, también estaban para Xbox, o sea, eso no es un punto para defender a Play. Pero sí para defender a la generación sobre esa generación. Porque ahorita no está compitiendo 360. Está compitiendo. No, nació el Smash, güey. No importa, güey. No, no, no. No, o sea, PlayStation 3 tiene sus fallos muy pocos. Es que, ¿qué tiene malo PlayStation 3? Es que sí es una consola que tiene poco en qué fallar. Es cierto. O sea, ¿realmente cosas malas? Es que como hardware tampoco Nintendo fallaba para nada. O sea, era una muy buena consola para ese tiempo. Hijo, güey. Es que, pues sí. Sí. O sea, la neta sí también tiene un punto, pero creo que solo por el hecho de que PlayStation 3 salió en una generación mucho más exigente y no tuvo fallos. Eso sí. Tiene un punto sobre Nintendo 64 que salió en una generación en la que no había casi competencia. Es cierto. Y la competencia que había estaba muy por debajo. Sí, me están doliendo estas pérdidas, pero creo que es lo justo. ¿Es lo justo? Sí, sin duda. ¿Por qué es el cargar? No. No lo sé. Ah, es que yo no soy muy fan de Play, la neta. O sea, me puedes convencer, pero... Sí, pero está perro. Para mí ya ganó PlayStation 3, güey. Xbox One. Xbox One. Ah, güey. Ah, güey. Xbox One. Pues sí, güey. O sea, al final es lo mismo que dijimos. Güey, es innovador, pero Xbox One es Xbox One. Es que, pues sí, en cuanto a innovación, Xbox es lo mismo de siempre, pero tienes el Game Pass. Ya innovó ahí tantito. No te cambia el pedo de cómo jugar. Aunque un poco el 360 ahí ya se me fue mi punto, güey, con el Kinect. Que fue una basura, pero... ¿Pero el Kinect era de 360? Sí, ahí nació. ¿A poco? Sí. No, mames, pero eso es un punto en contra, en lo bueno, a favor, güey. Pues sí. O sea, lo tenía. El Kinect era una mierda. Lo intentó. Lo intentó, pero... Mal. Güey lo intentó y lo intentó un poco mejor. Lo intentó y le salió. Xbox One lo intentó. Pero lo intentó un poco mejor. Eso tal vez. Pero nada, güey, bueno. O sea, ya no hay discusión. Ok. Y... Ok. GameCube. PlayStation 4. No mames, me va a pasar lo mismo aquí, güey. O sea, estamos de acuerdo que GameCube, adiós. Pues sí. Es gran consola, pero güey. ¿Qué se puede hacer? Fue gran consola. Y se viene el debate largo, güey. El bueno, porque... Es la final de tres, porque no podemos llamarlo de 16. Sí, pero... Bueno, sí podíamos, pero... Iba a ser bastante largo. Ya iba a ser un desmadre. Entonces están aquí los tres. Ok. Que son... Ojo a las posibilidades de ganar de PlayStation, porque tiene el 4, tiene el 3, y está el Xbox One. A ver, vamos a sacar primero al 4. ¿Estás de acuerdo? Entre Play 3 y Play 4 ganaría el 3. Es mejor consola de PlayStation. No lo sé, güey. No, no está seguro. Hay que debatir ese primero. ¿Entre PlayStation 4 y PlayStation 3? Así es. ¿Y por qué nos quedas primero a Xbox? Bueno, es que sí, ¿no? En teoría... A ver, vamos a hacer esto. No, mira, mira. Xbox lo vamos a mantener para que no sea tan injusto, ¿no? A ver, espera, rápido, así. ¿Play 3 le gana a Xbox? Según tú. ¿A cuál Xbox? Al One. Play 3 versus One. No, pues mira, yo creo que la discusión va a quedar entre 4 y Xbox One. Es que no sé, es que PlayStation 3 también es muy bueno. Es que es a lo que voy, o sea, mira. Si dices que Play le gana... O sea, Xbox... ¿Play 4 le gana a Xbox? Eso dices tú. ¿Play 4 le gana a Xbox? Ajá. Tampoco lo sabes. No lo sé. Entonces hay que debatir. Vamos a ver primero, para que sea un poquito más justo, ¿te parece Play 4 contra Play 3? Ok, sí. Ok. Ok. Yo prefiero el Play 3 bien cabrón, güey. Porque siento que Play 3 fue el que hizo esto y Play 4 simplemente siguió con... Ya ahí me hicieron el paro, voy a seguir en esta línea. Pues es que dicho, el consenso general de los gamers en general es que PlayStation 3 perdió contra Xbox 360 y PlayStation 4 ganó contra Xbox One. Ese es el consenso general, lo cual a mí se me hace muy pendejo. Sí, a mí también. O sea, la verdad, el Play 3 se me hace mucho mejor con Sola que el Play 4 porque jugué poco el Play 3, jugué mucho el Play 4 y al final no me convenció lo que todo el mundo decía de que Play es la verga, ¿sabes? Pero es que también Play 4 también... O sea, Play 3 inventó muchas de las exclusivas, pero Play 4 las mejoró por mucho, güey. Es que mira, los únicos juegos que siento que son debatibles para Play 4 son el God of War nuevo y el Last of Us 2. Tal vez Uncharted, pero ese sí se queda un poco más abajo, ¿estás de acuerdo? No. ¿No? No, güey, Uncharted es buenísimo, Persona 5, güey, que también salió para el 3, de hecho. Eso, o sea, ahí va. O sea, la única diferencia es que, no sé, prefiero mucho más el Last of Us 1 que el 2, prefiero mucho más el... Bueno, sí, tienes razón, tienes razón. La tecnología como el Word original. Vamos a sacar el 4, tienes razón. Ok. Porque sí lo hizo muy bien, mejoró sobre lo que ya había hecho PlayStation 3. Es eso, sí, sí, sí. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Toma. Ok. ¿Qué perro calor estás haciendo, güey? No mames. Me estoy asando. Bueno, PlayStation 3 contra Xbox One. Uf. Xbox One. Uf, uf, uf. Yo, ya sabes, güey. Play 3. Yo dije que era el campeón desde el inicio. Para mí es la mejor consola que ha habido en la historia. No hay nada malo. Es que, cosas malas de Xbox One. Ajá. Todavía Halul Kinect. Ajá. Todavía quiso intentar salvar su calcada. Pero eso no creo que haya sido malo. No, sí fue malo. ¿Sí? Sí, no mames. Sí, porque si lo hubiera logrado, ok. Luego, el Game Pass, sí, pero salió ya al final de la generación. Eso es un poco un problema. No salió al principio. Sí, eso es un problema. Las exclusivas... Mediocres. Muy mediocres. O sea, ok, Halo Years son buenas exclusivas. Pero dos contra cuantas de Play 3 y de Play 4. Sí. O sea... Aunque compra Bethesda, ¿eh? Pero ya fue al final de la generación. Sí, sí. Yo creo que ya se lo ganamos más a Series X contra 5. Eso tal vez sí. Yo creo que hasta ahora, que no están aquí, pero hasta ahora, Xbox Series X está ganándole a PlayStation 5. Pero eso es otra cosa, güey. Eso es para después. Entre estas, güey. Creo que Xbox One empezó la generación muy mal. La terminó bien, pero para el escalón hacia el Xbox Series X. No que Xbox One terminara bien por sí mismo. Sí, o sea, es lo del pedo que decimos con el Wii U, que no fue una buena consola, pero fue necesaria, ¿no? Ajá. O sea, no es que haya sido una mala consola, pero creo que tiene muchas más cosas que reclamarle que lo que le puedes reclamar a PlayStation 3. Y por ejemplo, está el meme de todo el tiempo, de las pilas, ¿no? Pero incluso PlayStation 3 ya no usaba pilas, güey. Y digo, eso no es muy importante, pero ya se ve. Ay, yo descrepo un poquito, güey. Pero ya se empieza a ver como PlayStation 3 empieza ya a hacer cosas que ayudan más al usuario, güey. O sea, ya no tienes que preocuparte por las pilas. Que también está el pedo de, es que Xbox usa pilas porque así se desgastan menos los controles y después usar más tiempo. Sí, sí, sí. Pero a mí mi control de PlayStation 3 hasta la fecha me sigue sirviendo y me sigue sirviendo bien. Sí, eso sí es cierto. A mí los controles de Xbox que he comprado nuevos y viejos, todos se chingaron de la... Bueno, también tú los tratas como una mierda, pero... Pero, o sea, en ese caso también mi control de Play 4 de mi veces es chumierda. Y eso sigue bien. Sí, bueno, puede ser. Ajá. Entonces, sí hay muchas cosas que reclamarle a Xbox. Es cierto, tirano, estoy de tu lado. Y también es cierto y estoy de tu lado en que Play 3 es joya. No tiene casi nada que reclamarle. Pasó la historia bien cabrón. Tiene tal vez uno que otro fallo, pero son mínimos. ¿Estás de acuerdo? Pues no puedo pensar en uno. Yo tampoco, pero debe tener alguno. ¿Estás de acuerdo? Ah, bueno, seguro. A eso es a lo que me refiero. Solo Papito Dios. Eso sí. Solo Papito Dios es perfecto. Eso sí. Pero de ahí afuera nada más. Es que sí mejoró un chingo a lo que era Play 2 y no dejó la... O sea, y Play 4 no mejoró tanto como mejoró el Play 3. Y luego, ¿sabes cuál es la situación? Que ponte en una situación en la que... Le vas a dar un chamaco, ¿eh? Una consola. ¿Estás de acuerdo que si le das el PlayStation 3 todavía lo va a disfrutar mucho? En esta situación. Sí, hoy en día. Hoy se lo das. Hay un poco de problemas ahí, pero supongamos que es simplemente contenido. Porque está el peor. Lo que va a decir es que quiero jugar con mis amigos. No, no, no. Pero solo le da los juegos. Sí, sí, sí. Contenido... Ay, no lo sé. Es que estamos de acuerdo en que... Pues es una consola que ha envejecido relativamente bastante bien. Bastante bien, sin duda. Eso sí. Porque hay juegos de PlayStation 3 que siguen estando en la generación actual, güey. Sí, y no se sienten... O sea, tal vez solo el pedo gráfico, ¿no? Pero... Y tecnológico. Pero en cuanto a contenido, en cuanto a diversión, en cuanto a que sigan siendo historias buenas. Sí, definitivamente. O sea, yo creo que PlayStation 3 sacó en los juegos... O sea, ya hizo que los juegos realmente fueran serios. Algo más que juegos. Sí, o sea, ya fueran más arte, más cosas interesantes. No que los demás no, no que 360 no, ni One. Pero de alguna manera sí que PlayStation 3 lo hizo mejor. Sí, llegó un poco más a los sentimientos, ¿no? Y realmente la cosa, o sea, la principal cosa por la que yo creo que gana por 100% es porque no hay nada que reclamarle. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Tirano, 100%. Entonces, para nosotros, el ganador, como yo siempre... Con un poco de ahí, de... Hay dos de... Con problemas, con problemitas. Porque está cabrón decidir una consola, pero como fueron las cosas hoy, Play 3 sí. Sí, como se dieron las cosas ahorita, porque la verdad, sí, o sea, tampoco digo que 100% sea... No podemos decir que Play 3 es la única consola vergas. Pero en este video, ganó PlayStation 3. Ganó PlayStation 3. A quien le pese, a quien le pese, siendo yo una de esas personas. Ganó. Ganó. Entonces, pues déjenos aquí abajo para ustedes cuál es la mejor consola. Sí. O sea, hay una que no pusimos, puede haber sido el DS. Y si ustedes saben cuál es uno de los errores que tiene este gran consola, déjenoslo saber. Pero están pendejos, fallaban un chingo así. Ajá, ¿qué cosa se le puede reclamar realmente a PlayStation 3? Eso estaría bien. Eso estaría bien. Recuerden seguirnos en Instagram. En Twitter. En Twitter. Tirano Agrio, pronto Acre. Así es. Y suscribirse aquí, hacemos streams todos los sábados. Y subimos videos todos los lunes, miércoles y viernes. Así es. Así es mi tiranito. ¿Eh? 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 Gracias por ver el video.